La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Domingo 26 de diciembre del 2021, tiempo de Navidad, fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Laudes Oración de la Mañana Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. A Cristo, el Hijo de Dios, que vivió sumiso a María y a José, venid, adorémosle. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor, vemos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo, el Hijo de Dios, que vivió sumiso a María y a José, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo, el Hijo de Dios, que vivió sumiso a María y a José, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A Cristo, el Hijo de Dios, que vivió sumiso a María y a José, venid, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. A Cristo, el Hijo de Dios, que vivió sumiso a María y a José, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. A Cristo, el Hijo de Dios, que vivió sumiso a María y a José, venid, adorémosle. Himno, era pobre y silenciosa, pero con rayos de luz, olor a jazmín y a rosa, y el niño, que la alborosa, es en la casa de Jesús. Un taller del carpintero, y un gran misterio de fe, manos callosas de obrero, justas manos de hombre entero, es la casa de José. Había júbilo y canto, ella lavaba y barría, y el arcángel saludando, repetía noche y día, casa del ave María. Familia pobre y divina, pobre mesa, pobre casa, mucha unión, ninguna espina, y el ejemplo que culmina en un amor que no pasa. Concede, Padre, Señor, una mesa y un hogar, amor para trabajar, padres a quienes querer, y una sonrisa que dar, amén. Los padres de Jesús solían ir todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Antífona del Salmo 62 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrujo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. ¿Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria? Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los padres de Jesús solían ir todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Jesús iba creciendo en sabiduría y en estatura, y la gracia de Dios estaba con él. Antífona del cántico, toda la creación alabe al Señor. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor, ejército del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor, astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor, vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor, fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor, témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor, noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor, rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor, cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor, mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor, ave del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Jesús iba creciendo en sabiduría y en estatura, y la gracia de Dios estaba en él. Su padre y su madre estaban maravillados de lo que se decía de él. Antífona del Salmo 149 Alegría de los Santos Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su padre y su madre estaban maravillados de lo que se decía de él. Lectura breve del libro del Deuteronomio, capítulo quinto, versículo dieciséis. ¡Honra a tu padre y a tu madre! Así se prolongarán tus días y te irá bien en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Responsorio breve Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste obediente a María y a José, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Ilumínanos, Señor, con los ejemplos de tu familia y dirige nuestros pasos por el camino de la paz. Antífona del cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumínanos, Señor, con los ejemplos de tu familia y dirige nuestros pasos por el camino de la paz. Pereces, adoremos a Cristo, Hijo del Dios vivo, que quiso ser también Hijo de una familia humana y supliquemosle diciendo, Señor Jesús, tú que quisiste ser obediente, santificanos. Oh Jesús, palabra eterna del Padre, que quisiste vivir bajo la autoridad de María y de José, enséñanos a vivir en la humildad y en la obediencia. Señor Jesús, tú que quisiste ser obediente, santificanos. Maestro de los hombres, que quisiste que María, tu madre, conservara en su corazón tus palabras y tus acciones, enséñanos a escuchar con corazón puro y bueno las palabras de tu boca. Señor Jesús, tú que quisiste ser obediente, santificanos. Oh Cristo, tú creaste el universo y quisiste ser llamado Hijo del artesano. Enséñanos a trabajar con empeño y conciencia en nuestras tareas. Señor Jesús, tú que quisiste ser obediente, santificanos. Oh Jesús, que en el seno de tu familia de Nazaret creciste en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. Concédenos crecer siempre en ti, que eres nuestra cabeza. Señor Jesús, tú que quisiste ser obediente, santificanos. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Señor Jesús, tú que quisiste ser obediente, santificanos. Gracias a Jesucristo somos Hijo de Dios, por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios nuestro, que has querido darnos en la Sagrada Familia ejemplos preclaros de virtudes domésticas, concédenos saber imitar su vida y su amor recíproco, para que un día podamos ir a disfrutar con ella de la alegría eterna de tu morada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.